Este año hay buenas expectativas con los productores sobre la cosecha y siembra de primera en el rubro de frijoles, afirma el exportador Onel Ortiz. Tenemos una excelente lluvia. Cuando usted va hacia Matagalpa puede ver en las cordilleras cómo están los plantillos de frijoles. Si usted se va a la zona seca del diamante de la cebolla, usted va a mirar las zonas de frijoles que están totalmente desarrolladas. Si nos vamos a la zona de La Dalia, San Ramón, Matigua, usted va a ver que hay una excelente cosecha. Y se espera que ahorita esta cosecha que vamos a tener como el 15 de agosto vamos a dar por un millón 500 mil quintales. Que eso va a ser un poquito del 10% más en relación a la cosecha anterior. Pero como esta cosecha es pequeña vamos a tener un problema muy serio. Por un lado una ventaja porque nuestro productor va a poder vender a un buen precio. Creemos que el frijol ahorita no va a bajar, se va a mantener entre 2 mil y 2 mil 100. Eso me estimula porque el productor va a lograr vender más. Y lo otro importante es que nuestro productor que a veces sembraba 5 manzanas ahora está sembrando 10. ¿Por qué? Porque él también avisiona que va a haber un buen precio en el mercado. Entonces dejó de sembrar maíz, dejó de sembrar sorgo e incrementó la área de frijol. Ortiz afirma que no han tenido problemas con las exportaciones. En cuanto a la salida de nuestros contenedores no hemos tenido ningún problema. Porque nos cerraron, el mal vecino que tenemos Costa Rica nos cerró la frontera. Pero tenemos buenos vecinos como Honduras que no hemos tenido ningún obstáculo. Y que es donde no han salido nuestros contenedores. Entonces también le hemos dado uso al puerto Arlencio del Rama que también hemos sacado contenedores seguidos. Y ya no se diga Corinto porque ahí no hemos tenido ningún problema. Aunque los costos acuáticos de mercancía han sido más caros. Estos últimos 60 mil quintales que tenemos en bodegas lógicamente ya están vendidos. Pero dentro de los 60 mil quintales hay todavía una gran cantidad de frijoles que están en manos de los comerciantes. Que son estos los que han venido a incrementar el precio. Nuestro productor se ha sentido totalmente satisfecho porque el precio, él ha logrado vender entre 900 Córdobos a 1.200 Córdobos. A ese precio logró vender. Y usted me estará preguntando ahorita, pero si en los supermercados el frijol empacado vale 35 Córdobos. Y si me voy a la pulpería vale 30 Córdobos. Tiene razón, tiene razón de ser así. ¿Por qué? Porque nuestro productor, la manzanita o las cinco manzanas que él cosechó de frijol, lo tuvo que vender en su momento porque él necesita, ¿verdad? Autofinanciar y preparar condiciones para la cosecha de futuro. Noticias 12, Darlene Telles.